Es un programa que está abarcando a los tres niveles de gobierno. Es programas de zagarpa, programas de fomento agropecuario del estado de Nuevo León y el municipio. La idea es tener de todo el ganado bovino un control, un control sanitario para poder ir haciendo un censo. Y como Nuevo León es un estado que tiene alto nivel de exportación de ganado, pues quieren tener que el ganado esté sano. Y esto les va a servir a todos ellos para regularizarse. Si acaso hay algún ganado que esté enfermo y todo, se va a ir al rastro. Pero ese ganado, la carne es completamente comestible. Es carne que no tiene ningún riesgo y se les va a dar un apoyo de 10 mil pesos. 5 mil el estado y 5 mil la federación. Están completamente de acuerdo y nosotros los vamos a apoyar para que salgan adelante y tengan sus registros y tengan su ganado certificado. Son programas que a la larga les sirven a ellos para poder tener buena calidad de ganado y no tener enfermedades dentro del mismo. Es un programa que sí deben de lograrlo porque no ha habido anteriormente. Vienen veterinarios a ranchos, pero sí están cobrando alrededor de la cantidad, pues sí, arriba de casi los 200 pesos. Y ahorita sí estamos logrando una cantidad muy mínima. El ingeniero dijo, aunque sean ganaderos de otros municipios que estén en las cabeceras, también se les va a dar la oportunidad y que ellos también se queden con todo el ganado actualizado.